...para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio está dirigida al señor Presidente de la Nación. Hace pocas horas, antes de ingresar a esta sesión, nos enteramos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación alrededor de la problemática del sistema previsional argentino. En ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte le indica al Congreso de la Nación Argentina resolver sobre el índice de actualización de las jubilaciones entre el año 1995 y el año 2008, específicamente sobre lo que significa el cálculo de la vera inicial que se toma a la hora de definir quiénes se jubilaron en ese periodo de tiempo. Y le indica al Congreso de la Nación que esa atribución no puede ser una resolución de ANSES y que esa atribución es una atribución del Congreso de la Nación. Que el Congreso de la Nación retomó sus facultades cuando en el año 2008 sancionó la primera ley de movilidad jubilatoria. Y también la Corte, sin decirlo, opina sobre qué índice de movilidad jubilatoria es el índice que es más beneficioso para el conjunto de los jubilados y pensionados. Porque la Corte lo que está diciendo es que hasta tanto el Congreso defina qué índice de movilidad jubilatoria se va a tomar al momento de calcular el avión inicial de las jubilaciones y las pensiones, el índice que se tiene que tomar es el índice de movilidad jubilatoria que existía hasta diciembre del año pasado y que fue reformulado y derogado por la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó este Congreso. Es decir que claramente a nuestro entender la Corte ha opinado sobre dos temas. Uno explícitamente, en donde le dice al Congreso de la Nación construyan un índice para las jubilaciones entre 1995 y 2008, para el cálculo de la vera inicial de las jubilaciones entre 1995 y 2008. Y por el otro lado también la Corte le está diciendo que el índice de movilidad jubilatoria que existía antes era más beneficioso para los jubilados y pensionados que el índice de movilidad jubilatoria que existe ahora. Pero por sobre todas las cosas a lo que mi intervención quiere hacer referencia acá, señor Presidente, es que le pide al Congreso que se aboque a definir ese índice. Y nosotros estamos ahora en periodo de sesiones extraordinarias y volveremos a estar en periodo de sesiones extraordinarias en el mes de febrero y hasta el mes de marzo no vamos a volver a tener sesiones. Entonces, me parece importante que así como el Presidente definió un temario que es un temario que le puede ser importante para él, que puede tratar de tapar algunas cosas que sucedieron en la Argentina, como que no se pueda jugar el segundo clásico entre River y Boca y que entonces ahora estemos tratando salas apuradas, mal, un proyecto sobre el tema de Barra Bravas, que un proyecto tan sensible, que una cosa tan sensible como es el ingreso de cientos de miles de jubilados en la Argentina sea tratado por este Congreso de la Nación en el periodo de sesiones extraordinarias. Entonces, mi pedido es que el Presidente incorpore este tema en los periodos de sesiones extraordinarias. Lo puede hacer el Presidente y decirle a todos los argentinos que nuestro bloque está dispuesto a sesionar cuando sea alrededor de este tema. Que nosotros tenemos que darle una respuesta, que la Corte Suprema de Justicia ya dio una respuesta y que ahora la otra parte de la respuesta la tiene que hacer el Congreso de la Nación y que el Congreso de la Nación no puede mirar hacia el costado. Y si muchas veces este Congreso se reúne porque se crea un microclima en los medios de comunicación para dar respuesta a determinado tema, también ahora el microclima lo generan cientos de miles de jubilados que están esperando una respuesta del conjunto del Congreso de la Nación Argentina. Hace un año atrás sancionábamos una ley que nosotros dijimos claramente que era inconstitucional, que le quitaba derechos a los jubilados y pensionados en la Argentina. ¿Por qué? Porque como efectivamente se comprobó, esa ley de movilidad jubilatoria perjudicó los ingresos de los jubilados y pensionados en la Argentina. Le quitó derechos a los jubilados y pensionados en la Argentina. La Corte hoy implícitamente reconoce que eso es así, porque si no lo lógico sería que la Corte le diga calculen el haber entre el 95 y el 2008 con el índice de movilidad actual. Y no dijo eso la Corte, dijo calculen el haber con el índice de movilidad que existía hasta diciembre del año pasado cuando fue modificado. Me parece que es imperioso, imperativo que este Congreso, además de asumir la agenda de algunos, asuma la agenda del conjunto de la sociedad argentina. Y hay una agenda hoy que es la agenda de los jubilados y pensionados en la Argentina. Dije en el debate sobre la ley de reforma previsional que a veces lo que sucedía en la calle no coincidía la agenda de la calle con la agenda del Palacio. Quedó demostrado que es así. Lo que sancionó este Congreso de la Nación en diciembre del año pasado fue hecho a espaldas de la gente. Tenemos una oportunidad de rectificarnos. La Corte nos manda a definir un nuevo índice de movilidad. Hagámoslo cuanto antes, señor Presidente. El Presidente de la Nación tiene todas las posibilidades de convocarnos ahora, en enero, en febrero, cuando sea necesario para tratar este tema. Y este bloque está dispuesto a analizarlo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.